Este miércoles comenzó el proceso de actualización catastral en la Comuna 4 de Bello. El proceso entrega herramientas e información para mejorar la planeación territorial del municipio. Esta es una información comercial. Desde el año pasado se realizan las actualizaciones catastrales en Bello, periodo en el cual se actualizaron toda la zona rural y 13 barrios de la Comuna 2 y 3. Programas muy importantes como lo son el Parque de Artes y Oficios, como lo son los bulevares, el del Renacimiento, como lo es también todo el tema de los ejes viales tan importante para nuestro municipio y que tanta falta nos hace. Todo esto nos va a permitir ejecutar, gracias a una base catastral, un valor catastral del suelo de nuestro municipio actualizado, tener ese soporte y ese apoyo para adelantar y ejecutar todos estos programas y proyectos. Antes de cada actualización se realizan jornadas de socialización, explicándoles a las comunidades en qué consiste un proceso que es beneficioso para el municipio. Por eso los invito a que se acerquen a nuestra oficina, que queda en el primer piso del Hotel Perlato en el barrio Prado, de igual forma ante nuestro gestor catastral que es el área metropolitana y así juntos construiremos el Bello que queremos. Para este 2022 se realizarán las actualizaciones en las comunas 6 y 8 respectivamente.